¿Qué pasa? 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 ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? Ya, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Oh, no se jató ni! ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Oh? ¿Maksud lo tiene laje? ¿O no? ¿Está bien? ¿Sama con shotgun? ¿Lo contróferas laje, pero laje de temblaron, ¿está bien? ¿Nos es como shotgun? ¿Só. No, 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 no. 10 personas ah uuuh mantap no hay aquí aquí no si 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 no 3 no no si 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Suscríbete al canal! En mi no, ahí en mi Peggy Oh aquí click ル Épsil ¿Qué haces enfad exteriormente? ¿Qué tal, güven? ¡Cepatla, güven, güven! ¡Ya Allah! ¿Qué tal, güven? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Bagas tú! ¡Bapak! ¡Dé abuelo un poco! ¡Nos maté! ¡Adiós! ¡Adiós, que sempen aquí! ¡Adiós, que 100% lo salúen! Luego, ¿estingan los pu Dat color? ¡Adiós, 2% mas spice! ¡Viva fuego! ¡Oh! ¡Pelete conmigo! ¡Oh! ¡Macem, no! ¡Mati! ¡Oh, maté! ¡Ado! ¿Te acuerdas de que te hagan?